¿Qué es el fútbol de Sevilla? Y eso es lo más importante, luego pues ganar, empatar o perder, pero en tu cabeza está esa posibilidad de ganar. Ha habido otras veces que sales con temeroso y dicen, nos va a costar mucho ganar, es más fácil perder que ganar, sin embargo ahora no, ahora cada vez que salgo a un campo la idea de ganar la tengo en la cabeza y eso no va a cambiar en estos dos partidos.